Un agradecimiento a Chacabuco, a Mario Feroldi, al diputado Darío Bolía, que también nos impulsó para poder pensar y editar este disco y este libro de Martín Raninqueo. Y bueno, por supuesto, venimos acá acompañando y llevando la difusión del tema Malvinas como una de las causas importantes, más importantes que tiene este país y por lo tanto, bueno, hoy estamos con una charla y luego será el tiempo de la música y la poesía. Se habla justo en estos tiempos de que se está luchando por volver a la soberanía. Obviamente es muy difícil, pero bueno, ¿ustedes como excombatientes también qué sienten cuando se lucha por esto? No, no, nosotros planteamos la soberanía, por supuesto, desde la paz y desde los foros internacionales, pero queremos hoy en esta charla dar nuestra visión sobre lo que es el tema Malvinas un tema que tiene que ver con el futuro de este país. Malvinas es parte del futuro de este país, es parte del futuro de nuestros hijos, ahí están los recursos naturales, ahí está el agua dulce, está el petróleo, la biodiversidad y tantas cosas que se ponen en juego en este enorme país que tiene en Malvinas y todo su sistema, un enorme país marítimo que pocos conocemos. Bueno, Martín, como decíamos, bisnietos de un cacique mapuche, y bueno, ahora haciendo música en el día de hoy. Así es, bueno, acompañándolos, bueno, nuevamente agradeciendo a las autoridades, a Mario Ferroli, esta oportunidad, bueno, además de Secretario de Cultura del CECIM La Plata, esta vez estoy acá presentando un material nuevo, tanto un libro que tiene que ver con Malvinas y un disco también que grabamos el año pasado y empezamos a presentarlo este año. Así que, bueno, eso es... ¿El libro es de lo que viviste en Malvinas? ¿De qué se trata? El libro sí, el libro se llama Haikus de Guerra y el tema es la guerra de Malvinas. Y el disco, que se llama Vientos, es un disco que también relata la experiencia en Malvinas, pero es un disco que muchas de sus canciones fueron pensadas en un viaje que hicimos a la vuelta de Malvinas, al viaje de regreso que hicimos con Fabián Pásaro, que es otro excombatiente músico. Y allí, bueno, salió la idea de grabar este disco. Me imagino que hacer arte, en base a lo que viviste allí, debe ser algo fuerte. Sí, sí, realmente el viaje, digo, en lo personal, en la visión política, es totalmente enriquecedor, ¿no? En nuestra vuelta. Como artistas, bueno, lo que generó es esto, ¿no? Un disco que, bueno, hoy estaremos presentando acá en esta sala. Bueno, Mario Martín, queríamos agradecerles por la nota y, bueno, siempre a disposición de ustedes cuando acontezca algo aquí en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias y, por supuesto, siempre un placer venir acá a Chacabuco y ojalá podamos repetir estas visitas porque acá están también nuestros compañeros y, especialmente, Mario Feroldi, que nos ha dado todo su apoyo. Porque para nosotros, hoy Malvinas no es más solo una causa argentina, es una causa regional y una causa global. Por lo tanto, Malvinas forma parte, junto con la Antártida, de todo un esquema que tiene que ver con el futuro nuestro. Por eso, esta primera imagen y vamos a la segunda. Ahora les presento el nuevo mapa de la República Argentina. El mapa bicontinental. Este mapa que es obligatorio en todas las escuelas, en todas las administraciones públicas, es el mapa nuestro. El mapa que en el 2011 ya es ley, es este mapa que creo que muestra esta República Argentina con la Antártida, que no es que ha crecido la Antártida, sino que está en la misma escala que el continente, por lo tanto, para tomar dimensión de lo que es nuestro país. Y esto es el principio de lo que queremos explicar y por la cual queremos demostrar que el problema de las Malvinas no son las islas, no son solo las islas. Como muchos médicos también nos quieren hacer pensar de que es el problema de derechos humanos de los mil habitantes. Lo que quiero demostrar con esto es que este es un problema mucho más importante y tiene que ver con una región enorme de la Argentina que en esta versión más moderna del Gubi podemos tomar y marcar nuestro territorio. Acá está la plataforma continental y acá está la plataforma continental ampliada a lo que la nueva convención del mar nos va a llevar a las 350 millas, que quiere decir que por cada punto de la costa nosotros podemos explotar hasta 350 millas, casi 700 kilómetros. Lo cual, como primer concepto, quiero que se vea una cuestión de lo enorme que es este país, que tenemos aparte de la Argentina continental dos argentinas más acá. Entonces, dos argentinas más en un país lamentablemente sin conciencia marítima, que es lo que queremos difundir. Necesitamos a partir de esto un país con conciencia marítima. Vamos a ir demostrándolo en la próxima. Por eso hablamos de la plataforma continental, entonces decimos que la plataforma continental argentina a la que sumamos la Antártida suman 6 millones de kilómetros cuadrados. 6 millones de kilómetros cuadrados, cuando el continente tiene casi 3. Entonces, el concepto es ir cambiando esto. Argentina, por otra parte, sabemos que es el continental el octavo territorio del mundo, pero es la segunda plataforma en el mundo solo superada por los tránsitos. Y esto es lo que lentamente quiero que veamos y luego vamos a discutir. Adelante. Y acá hay otra cuestión. Ahora no puedo ver a los alumnos que están por ahí, porque normalmente yo les hago esta pregunta, ¿no? A mí me están aclarando, pero se van a responder a todos. Pero la pregunta que siempre les hago, es decir, a ver, ¿cuál es la provincia central de la Argentina? ¿Cuál es la provincia central? ¿Alguien se anima a decir algo? No es bacano, ponemos nota ni nada, pero yo normalmente también lo pensaba. Todo el mundo en la experiencia contesta, y Córdoba. Digamos, sí, Córdoba. Bueno, a partir de este mapa, el mapa obligatorio de la República Argentina, y de esta concepción de la República Argentina, no es nada más y nada menos que Tierra del Fuego. De la que anda al Pueblo Sur hay 7.500 kilómetros. De la que anda al Pueblo Sur hay 7.500 kilómetros. El centro geográfico, desde esta concepción, es Tierra del Fuego. Y la amenaza que tenemos es que en el centro geográfico del país, las Islas Marinas están, hay una base militar del Reino Unido, desde la OTAN y la Cuarta Flota Internacional de Estados Unidos, dentro, manejando este centro. Yo quisiera haber vivido en una montaña y jugar con los copos de piedra cuando caer. Yo quisiera haber vivido también en el mar para descifrar los versos de espuma y de sal. Pero por esas cosas que tiene la vida que tiene montañas de basura en el camino y la petrolera, que amarga su cielo lindo. Hola, hola, río, yo también estoy herido. Viñas de tu costa para beber de tu vino. Que la casa tenga luz solar y hogar a leña y un lugar chiquito para escribir cuando llueva. Y no voy a echar los eucaliptus porque quiero hervir sus hojas y frutos como hacía mi abuela. Voy a preguntarle a Tana si se acuerda de ella abaricando sus recuerdos pendidas en la arena. Voy a preguntarle al viento Hola, 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 río, yo también estoy herido. Viñas de tu costa para beber de tu vino. Hola, 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 río, yo también estoy herido. Y jugando de bajo, hoy se hace cauce en el mío. Hoy se hace cauce en el mío. Hoy se hace cauce en el mío.